En muy poco tiempo, Mike Flanagan se ha convertido en uno de los mayores valores dentro de Netflix, y lo saben. Hoy mismo se estrena la nueva serie creada por Mike Flanagan, El Club de Medianoche, y hasta hoy no me dejaban hablar de ella. Por eso no lo he hecho antes, básicamente. Me han permitido ver los 10 capítulos que componen esta temporada, y por si no lo sabéis, está basada en el trabajo de Christopher Pike, un escritor conocido sobre todo por sus obras dedicadas al público juvenil y con género de misterio y terror. Mike Flanagan ha declarado ya muchas veces ser muy fan de las novelas de Christopher Pike, y en esta ocasión no tendremos a Mike Flanagan dirigiendo todos los capítulos, dirige dos de ellos, pero sí ha estado en el proceso de guión de la serie completa. En esta serie juvenil de terror tenemos un montón de protagonistas, como me ponga aquí a enumerarlos no acabamos nunca, pero podemos considerar que tenemos una protagonista, encarnada por la actriz Iman Benson. Nuestra protagonista será diagnosticada con un cáncer terminal y acabará pasando sus días en este hospicio, donde se encontrará con muchos otros jóvenes que están viviendo su misma experiencia. De primeras puede resultar un argumento no muy tentador, pero Flanagan ha conseguido triunfar donde otros no lo hicieron. Estas historias que vamos a encontrar en el Club de Medianoche, donde también tendremos a nuestros protagonistas contando historias de terror en ese Club de Medianoche, nos podrán recordar también a otras sagas muy conocidas como Pesadillas. Al tratarse de un terror juvenil no nos vamos a encontrar esos recursos tan agresivos que suele tener Flanagan cuando hace terror para adultos. No vais a encontraros un terror parecido al de La Maldición de Hill House, o La Maldición de Bly Manor, o Esa Misa de Medianoche. Esta serie está más dirigida para los adolescentes que están empezando a convertirse en adultos, que es el gran ejemplo de adolescentes enfrentándose a problemas de adultos. Demasiado adultos, por cierto. Eso sí, visualmente vamos a encontrarnos con unas claras señas de que esto está creado por Flanagan, empezando por esa preciosa casa que va a acoger el Club de Medianoche, que nos puede recordar también a sus últimos trabajos, y puede a lo mejor que te lleguen ciertos toques de lo que aquí, esa otra serie de Netflix que, bueno, no salió demasiado bien, pero sí que tiene ciertos parecidos con el Club de Medianoche. Sobre todo por los misterios que guarda esta casa que vamos a tener en la serie. Tengo que apuntar que no es fácil entrar en esta historia del Club de Medianoche, porque la primera mitad de la temporada se te puede hacer un poco difícil. Habrá algunas historias que contarán estos personajes que te gustarán más que otras. Todas ellas conectadas también a lo que está sucediendo en esta casa y lo que están viviendo los personajes. Algo que también aporta a la historia principal, pero en la que a veces estás deseando que acabe la historia que están contando para volver a todo lo que está ocurriendo en la casa. Por lo que si quieres ver esta serie necesitarás un poquito de paciencia en su primera mitad. Cuando llegue el ecuador de la temporada entenderás por qué estoy diciendo esto y se convertirá en un producto bastante más parecido a lo que Flanagan nos tiene acostumbrados. Tendremos reflexiones muy duras, difíciles y mucho drama mezclado con estas historias de terror y misterio. Por supuesto también teniendo en cuenta que es terror juvenil, no te vas a encontrar unos giros de guión extremadamente raros. Vas a ver venir las cosas desde muy lejos, pero tampoco te va a importar. Va a ser un terror y un misterio que se disfruta como entretenimiento. Un terror muy light, pero que te puede resultar agradable para unas tardes que se acercan de invierno. Y también Halloween está a la vuelta de la esquina y puede ser un buen plan simplemente para pasarlo bien y no asustarte demasiado. Otra de las cosas que he echado de menos ha sido la magnífica mano que tiene Mike Flanagan para dirigir. Puede que tú también eches de menos ese talento que tiene Flanagan a la hora de mover la cámara y esas ideas tan locas como hacer un capítulo entero en plano secuencia. En ese sentido, El Club de Medianoche es una serie mucho más estándar, más simple, más sencilla, pero eso sí que funciona. Mantiene una calidad bastante buena y tenemos unas interpretaciones de estos chavales que, oye, no están nada mal. Siendo una serie juvenil podría caer en los típicos clichés y creo que no lo hace. Teniendo en cuenta que tenemos unos personajes que se enfrentan a problemas a los que no debería enfrentarse un adolescente, tenemos una mezcla de reflexiones entre los problemas típicos de los adolescentes y el problema de enfrentarse a la muerte, que no es poco. La casa en sí será otro personaje más en El Club de Medianoche y cuando entremos por esas puertas nos encontraremos con unos escenarios que os recordarán mucho más a los anteriores trabajos de Flanagan. Le encantan este tipo de casas victorianas. Si no acaba viviendo en una o ya vive, no lo sé, pero vamos, me apuesto lo que queráis a que acabara viviendo en una de esas casas. No debemos olvidar tampoco que Flanagan está ahora mismo trabajando en otra serie para Netflix basada en un relato de Edgar Allan Poe. El hundimiento de la casa Asher será su próximo trabajo y pinta que va a ser ya más del lado para adultos y que vamos a encontrarnos con una nueva versión quizá de La Maldición de Bly Manor. En conclusión, este club de medianoche no me había convencido demasiado hasta el capítulo 6. Estaba viendo una serie de terror adolescente que estaba bien pero no me llamaba nada la atención y a partir del capítulo 6 me enganchó, me atrapó y me dio el drama, las reflexiones y las situaciones que estaba esperando de Mike Flanagan. Así que para mí esta temporada del club de medianoche es un 7. He disfrutado mucho de su última mitad y creo que han hecho un trabajo fantástico para ser una serie de adolescentes que creo que deja ideas y reflexiones muy interesantes para ese tipo de público y que creo que puede ser diferente a cualquier otra serie juvenil de terror que podamos encontrarnos ahora mismo. Ha dado con el punto perfecto y nos ha ofrecido una serie muy equilibrada, no quizá con tanto terror o el terror que esperaríamos de Mike Flanagan pero dirigido a un público diferente que quizá esta pueda ser la manera de entrar en el mundo Flanagan para este sector de edad tan complicado. Teniendo en cuenta lo que he comentado antes, Flanagan está al frente dirigiendo solo dos de los diez capítulos, no vamos a encontrarnos una serie en la que el sello de Mike Flanagan esté presente constantemente. Aún así es una serie que funciona. Si todo va bien y la serie gusta creo que podríamos tener noticias dentro de poco de una posible segunda temporada. Ya lo veremos, pero este fin de semana si os hacéis un maratón de terror viendo el club de medianoche me encantará saber cuál es vuestra opinión, por favor dejádmelo aquí abajo en la sección de comentarios. Os recuerdo que os podéis suscribir a mi canal que es totalmente gratis y me ayudas muchísimo. Os dejo por aquí algunos vídeos que puede que os interesen y ya sabéis que nos vamos a ver dentro de muy poquito. Cuidaos un montón y disfrutad del cine y de las series. Chao. 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 Chao.